Música Bueno y el día de hoy vamos a hacer una lasaña Los ingredientes que necesitamos es la pasta para la lasaña Nosotros compramos esta en Walmart de la Italpasta de 500 gramos Y compramos este hunk salsa, la tradicional Esta nos costó 36 pesos, es de 680 gramos Compramos la carne molida Fueron 626 gramos, 67 pesos Y compramos queso mozzarella en 39 pesos Bueno chicas y para hacer la lasaña lo primero que vamos a hacer es sofreír ajo, cebolla Ahí yo partí un cuarto de cebolla y tres dientes de ajo y lo sofreí con mantequilla Eso es para después agregar la carne y que se cosa Miren y ahí está lista la cebolla y el ajo Y ahí le agregué la carne Es carne molida, lo que vamos a hacer es despegarla así que se deshaga toda Y después le vamos a agregar, ahí tengo sal, tengo orégano y tengo pimienta Esos ingredientes son a su gusto Lo que ustedes le quieran poner como a ustedes les guste Ahí le estamos agregando los ingredientes, el orégano, la sal y la pimienta La carne y seguimos moviendo para despegar la carne Recuerden esa es carne molida También le agregué un poco de chile En polvo Para que le dé un sabor más rico ¿verdad? Bueno a nosotros así nos gusta Esta es una lasaña muy rápida, muy sencilla Pero queda bien rica Bueno a mi familia le gusta mucho a mi hermana, a mi hija Ahí ya que la carne está casi cocida Le vamos a agregar la salsa Esta es salsa de tomate Ustedes la pueden preparar si gustan Pero pues yo como para que sea más rápido todo y más práctico Hoy compré esa la salsa de tomate Honz, Honz Es la tradicional Hay de otros este Sabores pero esta vez trajimos esa la tradicional Y dejamos que se sazone bien con la carne Ya después ustedes la prueban Y pues ya a su gusto Si le hace falta sal Si le hace falta alguna Especie Ahí como ustedes pueden ver Ya tengo todos los ingredientes En un refractario Le puse mantequilla Para hacer la lasaña se prepara una salsa Que se llama Pechabel o echamel No se bien como se llama Si la sé hacer Pero como les digo Esta lasaña es una lasaña rápido Entonces compré Una cajita de salsa Alfredo Y es esa La vacía en un plato Para ir haciendo Las capas Lo primero que hice Como les digo En el refractario Le puse mantequilla Después le puse Unas cucharaditas De la salsa Alfredo Y acomodé la lasaña En la caja de esa lasaña Dice que no se debe coser Entonces no la cosí Porque no sé si la cosas en agua O la pases por agua Y se bata Entonces en esa caja Dice que no se cosa Ya le acomodé La pasta La lasaña Y después pones Una capa de carne molida Haces tu primera capa De salsa blanca Después pones La pasta O la lasaña Esa es de la marca Italpaz Después le agregas La primer La capa de carne molida Miren como ustedes pueden ver Después de ahí Ya le agregué La salsa Alfredo En otra que haga Voy a hacer la salsa Esa la blanca Pero pues a mi me gusta Más ya esta La que es La salsa Alfredo Que ya está lista Ya que le agregaste La salsa Después le agregas Una capa de queso Esa la puedes hacer Con tres o cuatro Capas Pero Pues yo como nada más Me alcanzó para tres Pues le puse tres Yo creo que con un kilo De carne Y un poco de más Queso Te alcanza para cuatro Pero esas salieron Tres capas Ahí ya le agregue El queso Puedes usar Queso manchego Queso mozzarella Y ahí le ponemos Otra capa De La pasta Las estoy acomodando El horno El horno lo tienes Que precalentar Yo lo puse A precalentar A 180 grados Para cuando ya termines Pues el horno Ya esté precalentado Esa se coce Bueno yo la puse A 220 grados Por 30 minutos Después ya que pasan Los 30 minutos Le quité el papel aluminio La saco Y la dejé Por otros De 8 a 10 minutos Para que se derrita El queso La última capa De queso Que le puse Hasta arriba Ahí otra vez Estoy haciendo La segunda capa Carne Le puse la Pasta Carne molida Después sigue La salsa blanca Y el queso Creo que la salsa blanca Se llama Bechabel O Bechabel No me acuerdo Bien el nombre Pero lleva harina Leche Mantequilla Pero a nosotros Nos gusta mucho Esa salsa Alfredo También con eso Hago los Los espaguetis Con camarones Y queda bien rico Miren ahí ya fue La última capa Me faltó un poco De queso Y al último Este Mandamos a comprar Otro poquito A la tienda Para poner La última capa O no Esa era la segunda capa Ahorita todavía Me alcanza Para hacer la tercera Ahí ya terminamos No pero Más o menos Más o menos Más o menos Y esta es la lasaña Y ahora chicas Y ahora chicas A mi hermana A mi esposo A mi hija Les encantó A mi mamá También A mi también Y esta se acompaña Con pan Con ajo Bolillo Con ajo Y mantequilla Una ensalada Pero como ya habíamos Hecho el alambre Pues solamente Hicimos la lasaña Porque a mi hermana Se la antojó Espero la hagan Chicas Y mi comida Del día de hoy Son mortadelas Con frijolitos Y un guacamole Aprovechito a todas Oh Y Luna hizo el agua De limón Una agüita de limón Ah no enfoca Oye Agüita de limón Mortadela Guacamole Y frijolitos Aprovechito Una trima y cucharita De Nomás para tomar Una foto Y aquí al otro día Hice unas croquetas De surimi Con papa Y un espagueti Después voy a hacer La receta Para que ustedes vean Y también Hice unas Milanesas Empanizadas Y una ensalada Pero la ensalada Se me olvidó Enseñárselas Esas croquetas Están bien ricas Son con surimi Papa Huevo Pan molido Y están bien fáciles De hacer Esas las acompañas Con una rica ensalada Y aquí Mi esposo Llegó de trabajar Y nos tomamos Unas ricas micheladas Bueno Él las preparó ¿Verdad? Pero como hacía Mucha calor A él se le antojaron A él se le antojaron Y hice un rico pozole Porque una chica Que se llama Mayra Pa Que tiene su canal Hice un pozole Me hizo que se me antojara Entonces El sábado Preparé un rico pozole De pollo Pues aquí no lo estamos comiendo ¿Verdad? Ahí me estaba tomando Yo un refresco Y también Mi michelada Y después una cerveza Y después otra Pero estuvo Todo muy Muy rico El pozole Lo hice Para dos días Entonces Todo quedó Delicioso Buenas tardes Chicas Bienvenidas A otro video Más Este día Voy a hacer Un pozolito Entonces Compré Maíz pozolero Precocido Y descabezado En ahorrera La bolsita Me costó 35 pesos Con Dos kilos Entonces Lo voy a poner A coser Pero no sé Este No sé Cómo se pone A coser Por cuánto tiempo Pero ahorita Voy a leer Las instrucciones Miren También les quiero Enseñar Que estaba Esta Mermelada De fresa Clemente Jacks De 470 gramos Estaba de 29 Ahorita estaba A 24.90 Y también Este es Suavitel Que este Si me gusta Cómo huele También Este estaba A 12.90 Es de 740 mililitros Y traje Uno Otra Cosa Que estaba En oferta Era este Jabón Salvo De 750 Mililitros Me costó 22 pesos Creo que Ahí tenía Que de 27 A 22 Pesos Y me lo Traje Otra cosa Que también Estaba De oferta Era este L'Oreal El El Vive Acondicionador Hidrata Rellenador Ese me costó 45 pesos De 680 De 680 mililitros Ahí no Ahí En el Checador No pasa Pero yo Vi que Desea 45 Y me lo Llevé Ya le Pregunté A la Cajera Y me Dijo Que si Que en 45 Entonces Si se Ahorran Como unos 20 O más Y También Otra vez Ya trajeron Más Pastas Hay A 19 90 Son Estas Eco Pack De 100 Mililitros Trae 2 También Están Muy Bien Y Lo Que me Sorprendió Fue El Salvo Multiusos De Un Kilo Este Está A 18 90 Y Está Muy Bien Porque Luego Está 24 O A 25 Y Es De Un Kilo Me Traje 2 Este Si Se Lo Recomiendo Si Está Bien Te Bajan Te Rebajan Como 5 O 6 Depende Si Lo Compras A 24 O A 25 Pero Este Cabón Si Se Lo Recomiendo Mucho Sirve Para La Ropa Blanca Ropa De Color Trapos De Cocina Jer Gas Pisos Baños Trastes Para Todo Sirve Tiene Limón Y Bicarbonato Poder Corta Grasa Este Si Se Lo Recomiendo Desde Que Lo Compré Ya Siempre Lo He Comprado Y A Que Estaba De Oferta A Ver Si Me Traigo Otros Dos En La Semana Y Este Papel Higiénico Estaba De 31 A 20 Aires De Frescura Me Pesos Las Recomendó Una Señora En Su Canal Voy A Ver Que Tal Sale Dejen Saco Lo Demás Miren Esta Nueva Presentación De La Media Crema Es De 480 Mililitros Y Esta Me Costó 23 Pesos 22 Si Algo Casi 23 Pesos Y También Me La Traje Porque Como Horta Vamos A Hacer Un Pozole Para Las Tostadas Y Traje Estos A 2 90 Sabor Limón Para Hacer Agua De Limón Traje Dos Porque No Había Del Frutti Mas Eso Nos Custa Más Y También Está Más Barato Traje Este Pollo Bachoco Casi Es Un Kilo Esta 39 El Kilo Fueron 74 Con 33 Y De Esto Voy A Hacer El 1 Kilo 906 Gramos Con Este Voy A Hacer El Pozole Traje Medio Melón Que Ya Está Como Que Muy Bueno Hasta Lo Aplasté 15 87 Y Compré 10 pesos De chile Guajillo Para el Pozole Y unos Bolillos Para La noche Hacer Con Mermelada Bueno Chicas Hoy Mis Cacahuates Que No Me Podían Faltar 10 Pesos Y Eso Es Todo Me Voy A apurar Hacer El Pozole Y Ahorita Las Veo Chicas Y Aquí Fui A Urrera Y Les Muestro Lo Nuevo Que Llegó De La Colección De Harry Potter Si Llegaron Algunas Cosas Como Esas Loncheritas Pienso Que son Loncheras O Cajitas Para Guardar No Se Dinero Miren Yo Yo creo Que Si Son Loncheras Estas Están Un Poco Más Grandes Esas Cuestan 79 Pesos Y Están Un Poquito Más Grandes Que Las Otras Esos Son Esos Dos Modelos Y También Están Esas Teteras Que Se Ve Que Si Les Están Gustando Porque En Facebook He Visto Que Varias Personas Las Han Comprado También Están Esas Hermosas Tazas En 79 Pesos Que Luna Dice Que Quiere Una Miren Están Esos Platitos Y Está Ese Otro Se Se Los Había Enseñado Pero Ahorita Son Los Dos Modelos Que Hay Esos Están En 19 90 Están Esos Botecitos O Contenedores En 29 90 También De Nuevo Que Vi Son Esos Manteles Esos Están También En 29 90 Y Hay Otro Modelo Cuadrado Están Esos Destapadores En 69 El Otro Más Chiquito Está En 49 90 Esos Este Botones También Los Cortadores De Galletas Esos Ya Los Habíamos Visto En Walmart Y Aquí Llegaron Esos Vasos Nuevos En 19 90 Y También Están Esos Botes Para El Agua Están Bonitos Para Los Niños Esos Están En 20 Pesos Y Esos No Sé Bien Cuál Era Yo Pienso Que Son Los Vasos Con Popote Creo Que Estaban En 49 90 Miren Ese Es El Otro Mantelito Cuadrado En 29 90 Y Estaban Esos Termos En 99 Me Parece Y Ya Más Adelante Encontré Esos Mason Yard En 39 90 Y Ya Pasando A Prichos Encontré Esas Macetitas Que Es Lo Nuevo Que Ha Llegado A Prichos De Plaza Universidad En Pachuca Hidalgo Y Pues Yo Me Iba A Traer Esos Y a La Mera Hora Que Me Arrepiento Los Los Anaranjaditos Los Quería Y Después Dije No Ya No Me Los Traje Y Ahora Luego Los Veo Y Los Quiero Pero No Se Miren Ese También Está Bien Bonito Es Que El Color De Las Suculentas Anaranjadas Me Gustaría Como Decoración Para Otoño Pero En Fin No Me Los Traje También Los Frascos Esos Colores Este Pastel Ya Están En 15 Y Ya Llegaron Esos Nuevos Cuadros Que Acaban De Salir Ya Están Ahí En Prichos De Plaza Universidad Y Ahí Solamente Están Ese Modelo De Cuadritos Rápido Rápido Este ¿Quién Le cargo La Rápido Rápido Le cargo La ¿Quién De Dentro De 8 Día Si Va Traer Tierra Si Se La Traigo Ok Este Es El Romero ¿No? Si Romero Eso ¿Cómo Los Da? Pesa 25 Pesos ¿Sabe Cu La Otra Vez Me Compré Una Una Chicas Ahorita Que Fui A A La Calle Ay Es Que La Sol De Acá El Sol De Acá Todos Los Soles Ahora Si Ok Ahorita Que Fui Este Ahorita Que Fui A La Calle Compré Este Teléfono Porque El Que Tengo Ya Se Está Muriendo Entonces Compré Otro Me Lo Dieron De 25 Me Lo Dio El Señor A 20 Y Lo Voy A Transplantar Aquí A Ver Que Tal Queda Como No Tengo Palita Lo Voy A Transplantar Con Una Cuchara Recuerda Ojalá Ojalá Que Me Dure Y No Se Muera Porque Como Batallo Con Las Plantas Se se me mueren se me mueren y se me mueren no sé si a esta le tengo que sacar tierra ya traje esta para sacarle un poco de tierra este otro teléfono que tengo acá tengo muchos años con él pero nunca ha crecido entonces aquí ya estaba saliendo una hojita entonces lo voy a poner con este a ver si así juntos ya crece pero creo que tengo que sacar más tierra siento tan feo cuando una planta no se me da y a mi mamá todas se le dan les digo que tiene higos tiene tomates tiene chiles tiene varios tiene mi mamá miren no sé por qué me pasa eso no sé si le echo mucha agua si le falta no sé no sé si le hace no sé si le falta ya no sé si le hace si le hace pero me venía hasta el rato no sé si le hace Miren, ya la puse. Esta es la que tenia y esta es la que compre. La maceta recuerden es de prichos. Ahora le voy a traer agua. No se cada que se riega esta, si alguien sabe por favor dígame. No se si se pone amarilla, porque se pone amarilla. Porque si se que ya se estaba reviviendo, porque aquí ya iba saliendo uno. Ahora le voy a traer agua. Miren. 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 Esperemos que así se anime más. Aquí tengo una de estas lengua de suegra. Esta me la dio mi mamá, pero también ya tengo que comprar tierra. Ya le encargue hoy al señor tierra para pasarla a otra maceta. Esta, esta chiquita, como esta para pasarla a otra, esta la quiero para mi cuarto. Miren, ya creció bastante. Y la otra la acabo de poner ahí abajo. Miren, lo que me gusta mucho es la maceta de prichos. Miren. Miren. Miren.